1, 2, 3, ¡ACCIÓN! Vamos a estar contando en la primera partida, así que nos vemos, ahora, entonces, el reto consiste en lo siguiente, vamos a estar jugando los 3 obviamente, porque no es que uno se va a quedar comentando ni nada, aunque si yo estoy comentando, pero el punto, el primero que muera, canta en la próxima partida, entendemos, cuando lo hacemos, no lo puedo evitar, estoy ya cantando, es que me has dicho lo que más me gusta, vale, pues entonces, pierde, muérete, no, 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 no te mueras por favor, yo no quiero morir, María, muere tú primero, porfí, que tú quieres cantar, yo no, 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 además tú vas a morir y vas a cantar, y va a ser súper chistoso, además, y además te voy a decir una canción que odies, eh, 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 está piniendo por mí, te reviento, eh, te reviento, soy yo, soy yo, soy yo, haz como que si no me has visto, haz como que si no me has visto, ah, vale, que no te he visto, no, no, no te he visto, eh, no te he visto ahí, ok, a mí, no te he visto, eh, vale, ahora sí, si quieres podemos pelear que voy full diamond, no, 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 ahora deja de paz, ahora sí es así, ¿no? ahora deja de paz, que estoy consiguiendo, María, no, 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 eh, Vicky, Dorian, no, María, contigo, es que no encuentro nada, pero esto es mala suerte, solo queda uno, después nos peleamos nosotros, ay, Dorian, está viniendo por mí, dile algo, Vicky, ¿nos has volvo? ¿Dónde está el otro, tío? Oye, pero, ¿en serio? ¿en 100 cofres que abierto es que esto es como Clash Royale en 100 cofres que abierto no me va a tocar nada? Dol, Dolby va a morir, 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 ¡Hajaja! Ya no importa en quien vuela, jajaja! Eh, ¿vas a cantarla de traicionera? Venga, cántala ahora mismo. 100 cofres, no me parece que no me parece que no hay Tienes a cantar ya, Dori, anáte que empieces. Cuenta, Dori. Digo, cuenta. Canta, Dori. Cuenta, dices, ¿vale? Uno, dos. Dios. ¡Venga, Dorián! No hagas tiempo. Voy, que estoy poniendo el estribillo. A ver, a ver que empiece esta cosa. A ver, Dios. A ver, ¿cómo es eso? Traicionera. Dios, es que no lo sé. No importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera. En mi vida fuiste pasajera. ¡Se encantó el jugador! ¡Bravo, Dori! ¡Bravo! ¡Babísimo! Empieza, empieza. A ver, ¿quién será la próxima en perder? ¿Quién será la próxima en perder? No, 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 no. ¿Cómo que no? Que no, que no, no. Estoy súper mal equipada, tío. Y esto, aquí, esto, aquí. ¡Uh, tengo picotas! ¡Tengo más equipada! ¿Cuántos comes hay aquí? A dos. ¡Tú! Todas estas noches sin tu canto. Madre mía, que María no ha perdido estar cantando. No lo puedo evitar, se lo juro. Debería cantar María a todos lados, si es que ella es feliz cantando. Ya, pero en el caso está en que sufra. Ya, pero el objetivo era que tú cantes. ¡Ah! Voy a estallar los escos... Pensé que había muerto ella. Yo también. ¡Jamás moriré! ¡Combate épico! ¿Dónde estás? Mucho, mucho, mucho. Pero aquí es un tramposo, que lo sepáis, eh. Oye, que... Has cogido esta modalidad... ¡Ha cogido esta modalidad para que suframos! ¡Para qué suframos! Exacto, porque yo en la 1.9 no muero tan rápido. Es mi vídeo. Bueno. Bueno, Dori, no sabría que verla. No, en la 1.9 no muero tan rápido, te lo seguro. Voy a buscar una canción. Vale, busca una canción y la cantas en la próxima partida, ¿vale? No, o sea, ¿cómo que buscar ella una canción? O sea, a ella se la busca ella misma y a mí me la busca y... A ver, a ver, Dori, ¿qué canción quieres que cante María? Es que tú no eres de canciones, eh... Claro, es que a ti no... Eh, perdona, que yo no soy de canciones, lo voy a poner en inglés y que se jode. ¡Se los cojones! La que cantó Madri en Euroviso. A ver, no, 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 canta este... canta... Eh... Chandelier de Sia. ¡Que no, que no, que no! ¡Que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! Yo me he tenido que joder. Te toca, canta la de Chandelier. ¡Que no la veas! ¡Que no! Perdiste, María. ¡No, no, no! Yo no he elegido la canción. No, que no, que no, que no. Yo no he elegido mi canción, María, te toca. ¡Que no, Dorián! ¡A momentá! ¡Handelier, venga! ¡Pero que no sé hacerlo! ¡Es que no sé hacerlo! Yo tampoco estoy a la letra. Listo, María, preparada, listo, acción. La voy a hacer Reduzcando en las heridas del pasado ¡Tengo una noche! No voy a perder ¡No encuentro nada! Que es un tipo de otro lado No encuentro nada A tu manera, descomplicado Y que te lleve a todos lados En el rato Desesperado Una catita Que te llevo a donde te escribí Y que te... Que te quiero tanto Que hace rato me doy mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Y de... Te escribí Que te sueñes Que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti ¡Oye! Oye, me caló Llévame en tu bicicleta Estoy arriba tuyo, María, ¿vale? ¡Feliz! ¡Bravo, María! ¡Bravo! ¡Bravo! Mirador, relajado Entre el lujo No veo nada ¿Pelota de fútbol? ¿What the fuck? No veo nada A ver, toma y pongo un saco. Un nado que me lleva a todos lados, es un vallenato. Una cartita que me lleva a todos lados. ¿Peluta de fútbol? La ves, eh. Me cago en Pedro Rexti. ¿Aquí? Joder, me cago en todo. Sí, le tengo que cantar. ¡Qué pena! A ver, chicas, ¿qué es lo que quieren que cante? Hijo de la luna de Mecano. A ver, chaval, a ver. Ya tengo que estar la canción. A ver, atentos. Callados, por favor. Ya está, a ver. Hijo de la luna Mecano. Mecano en todo, chaval. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuga la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena. Desde el cielo hablo, la luna llena. Pero en cambio quiero. Elijo primero que le engendres a él. De quien sugi humor, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quieres ser madre. Y no cuentes que te haga mujer. Vive luna de plaza. Que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna. Hijo de la luna. Ya, basta. Suficiente. Se suponía que yo no iba a perder. Se suponía que yo no iba a perder. Que toquio. Luna quieres ser más. Chicos, espero que les haya encantado el video. El objetivo era que Doggy cante, pero terminamos cantando todos, ¿vale? Y bueno, recuerden dejar su like, suscribirse mismo si no lo están. Y el video que subí hoy día mismo fue el de cómo hago mis miniaturas, ¿vale? Si recibí bastante apoyo, pues subiré cómo hago mis trendes. Así que vete en el video que estará ahora mismo. Estamos a lunes, ¿eh? Lo has visto, estamos a lunes. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. No, pero la gente no lo sabe, porque has dicho hoy. ¿Hoy qué puede ser? Y tener en cuenta, chicos, que cuando no te salga canción es muy difícil aceptar lo que tienes que hacer, ¿vale? ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Tongo! ¡Es verdad! ¡Las odio! ¡Es verdad! ¡Las odio! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!